Uno, dos, vino Dios, los ángeles del cielo, María con suelo, bajo pilatos, haciendo garabatos, con una soga verde, que dice, que dice, que pierde, que pierde. Una, dos y tres, tintero, pluma y papel, para escribir una carta a mi tía Nicolasa, y en la carta le decía, ¡que viva mi tía María! Una, dos, tres y cuatro, cuatro quehaceres tiene mi gato, lavarse, peinarse y limpiarse los zapatos, una, dos, tres y cuatro. Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver, tiro mi pañuelo al suelo, y lo vuelvo a recoger. Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener, metidito en el bolsillo, como un pliego de papel? Al cocherizo, le de, le digo anoche, le de, que si quería, le de, montaré en coche, le de, y yo le dije, le de, con gran salero, le de, no quiero coche, le de, que me mareo, le de. El nombre de, 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 el nombre de María, que cinco letras tiene, la M, la A, la R, la I, la A, María. Al cocherizo, le de, que si quería, le de, montaré en coche, le de, y yo le dije, le de, con gran salero, le de, no quiero coche, le de, que me mareo, le de. Santander, Burgos, Lobroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Valencia, ochocientos y adelante. Santander, Burgos, Lobroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Valencia, ochocientos y adelante. Santander, Burgos, Lobroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Valencia, ochocientos y adelante. Santander, Burgos, Lobroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Valencia, ochocientos y adelante.